¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes. Esto es Emanuel Asesorías. Este es mi sitio web. Encontrarás todos mis videos y ejercicios organizados paso a paso para que aprendas. Estás viendo aquí un helicóptero. Dice que ese helicóptero se movió una distancia de 8 kilómetros en un lapso de 2 minutos. Obtén y calcula la velocidad del helicóptero en metros por segundo y en kilómetros por hora. Una vez que leímos el problema, siempre hay que escribir como primer paso la información para ser organizados. Dice que ese helicóptero se movió una distancia. La distancia se representa con la letra D y se movió 8 kilómetros. 8 kilómetros no es mucho. 8 kilómetros la distancia. Y eso ocurrió en un tiempo. Obviamente pues tiene que pasar un tiempo. El tiempo es la letra T. Y el problema dice que el helicóptero se movió 2 minutos. Entonces nos pide inciso A la velocidad e inciso B también nos pide la velocidad. Esta es la interrogante. Solamente que en el inciso A es el metros por segundo y el inciso B la velocidad te lo pide en kilómetros por hora. Entonces, ya que tenemos los datos escritos, siempre vamos a hacer lo siguiente. Fíjate. Yo te recomiendo que siempre la distancia la tengas el metros. Es lo mejor. Siempre tener la distancia el metros. Entonces, ¿cómo convertimos de kilómetros a metro? Siempre que pases de kilómetros a metros, hay que multiplicar por mil. Siempre. Esto es siempre. Entonces, 8 kilómetros por el mil son 8 mil. Y eso ya estará en metros. ¿Por qué? Porque siempre la distancia debe de estar en metros. Ahora, el tiempo. El tiempo. Yo siempre te recomiendo que esté en segundos. Así debe de estar el tiempo. En segundos. Pero tenemos minutos. Si tú ves tu reloj, tú sabes que un minuto, o sea, una vuelta son 60 segundos. Aquí tenemos dos minutos. Pues eso lo multiplicamos por 60. Tú sabes que en un minuto hay 60 segundos. En dos minutos, dos por 60 son 120. Y ya serán segundos. Puedes abreviar segundos así. Entonces, ya tenemos la distancia, el metros y el tiempo en segundos. Siempre debes de tenerlo. Y ya tenemos la distancia y el tiempo. ¿Qué vamos a calcular? La velocidad. Este es el formulario de Emanuel Asesorías. Dale like a este video. En mi formulario vienen todas las fórmulas despejadas. Y cuando quieras calcular velocidad, vas a usar esta fórmula. ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque tenemos distancia y tiempo. Esa fórmula la escribo ya. Entonces, esta es la fórmula básica de velocidad. ¿Por qué escogí esto? Porque nos pide la velocidad. Es la letra B, la V. La distancia o desplazamiento, distancia o desplazamiento lo tenemos. Y el tiempo, lo tenemos. Y ya está el metros y segundos. Siempre debes de tenerlo así. Sustituimos la distancia que son 8000. Va arriba. Y el tiempo va abajo, 120. Y con la calculadora, nos apoyamos y dividimos en la calculadora 8000 entre 120. Y con la calculadora obtenemos 66.66. ¿Y en qué se mide? Este es el inciso A, el metros por segundo. Ya tenemos el inciso A, ahora vamos por el inciso B. Que va a ser lo mismo, la velocidad. Y este es mi truco. Siempre, siempre la velocidad es metros por segundo. Estas son las unidades. Metros diagonal segundo. Porque dividiste metros y segundos. Siempre, para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora hay un numerito. Vas a multiplicar siempre por 3.6. Dices, ¿de dónde viene eso? Eso es de fórmula. Te lo tienes que memorizar. Esto lo multiplicas por 3.6 con la calculadora. 66.6 por 3.6. Y en la calculadora obtenemos 239.76. Y ya son, en vez de metros, kilómetros. Y en vez de segundo, horas. Y con esto tenemos resuelto el problema número 1. Ahora, en el problema número 2 dice, la caja azul inicia a bajar por la rampa a 2 metros por segundo. Y después de 8 segundos, se cae al piso con una velocidad final de 14 metros por segundo. Punto. Calcula la aceleración. Calcula la aceleración. Entonces, ya que vimos ese diagramita, es... O indica una caja que se está deslizando por la rampa. Vamos a poner nuestros datos. Recuerda que eso es el primer paso. Colocar la información. Muy bien. Y dice que la caja azul inicia a bajar por la rampa a 2 metros por segundo. Esa es una velocidad. Y va a ser velocidad cero. Porque dice que inicia. Lo que inicia lleva un cerito. Esto significa inicial. Velocidad inicial. 2 metros por segundo. Fíjate como la velocidad siempre está en metros por segundo. Y que para eso pasan 8 segundos. Entonces, 8 segundos es el tiempo. Colocamos 8S. OSEJ. Es lo mismo. Y que luego la caja cayó a una velocidad final. Es decir, aceleró. Y la velocidad final es VF. Velocidad final. Y estás viendo que es de 14 metros por segundo. Siempre metros por segundo es velocidad. Y que nos pide la aceleración. La aceleración significa lo que aumento de velocidad. Esta es la interrogante. La aceleración siempre es la letra A minúscula. Tenemos velocidad inicial. Velocidad final. El tiempo. Y te piden la aceleración. Y vemos el formulario de Emanuel Asesorías otra vez. Suscríbete ya al canal. Y dale like al video. Y vamos a usar esta fórmula de aceleración. Porque tenemos la V0, la VF y el tiempo. Y nos dará la aceleración. Esta es la fórmula de las más usuales. Como tú observarás hay muchas fórmulas. El chiste es saber. ¿Tenemos velocidad final? Sí. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿Y tenemos el tiempo? Sí. ¿Y qué queremos? La aceleración. Por eso usamos esta fórmula. Vamos a sustituir en ella. La velocidad final fue de 14. Menos. Así dice la fórmula. Que se resta. La velocidad 0 inicial es 2. Y el tiempo en segundos son 8. Recuerda que siempre debes de tener todo el metros y segundos. Este problema ya estaba directo. Todo está en metros y segundos. Y ahora vamos a hacer las operaciones. Yo primero hago lo de arriba. 14 menos 2 nos da a 12. Entre 8. Entonces la aceleración será dividir eso. 12 con la calculadora. Entre 8 nos da a 1.5. Y siempre la aceleración serán las mismas unidades que la velocidad. Metros por segundo. Metros diagonal segundo pero al cuadrado. Siempre esas son las unidades de la aceleración. Entonces para terminar vamos al ejercicio número 3. Que dice. El niño se resbala desde el reposo hasta una velocidad final de 20 metros por segundo. Y alcanza a acelerar hasta 1.5 metros por segundo al cuadrado. Pregunta. Calcula la distancia desde arriba hasta que llegó al piso ese niño. ¿Qué prosigue? Releer el problema y colocar los datos. Dice que un niño se resbala. O se sube a la resbaladilla o al tobogán a una velocidad pero que inicia desde el reposo. Fíjate. Siempre cuando algo está en el reposo significa que no se mueve. Entonces siempre será que la velocidad del reposo es B0 y E0. O sea el reposo es de que no hay movimiento. Está en cero. Muy importante colocar ese dato. Y su velocidad final. Estás viendo ahí que llegó a 20 metros por segundo. Tenemos el reposo, velocidad inicial y velocidad final. Y eso tuvo una aceleración. Obviamente se movió el niño. Eso es la aceleración. 1.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué nos pide ahora? Calcula la distancia de arriba hasta que llegó al piso. Entonces nos está calculando la distancia que es la letra D. Y aquí le pongo el interrogatorio. Esa es la pregunta. Tenemos velocidad inicial, velocidad final. Aceleración nos pide la distancia. Y tenemos todo en metros y segundos. Es decir, está directo. Vámonos al formulario. Y vamos a ubicar la distancia o desplazamiento. Hay varias fórmulas. Pero la que vamos a usar es esta que estás viendo ahora mismo. Y te la voy a explicar. La escribo a continuación. Fíjate, analizamos la fórmula. ¿Por qué escogimos esto? ¿Quieres distancia? Sí. Está despejada. ¿Tienes BF? Sí. ¿Tienes la B0? Sí. ¿Y tienes la aceleración? Sí. Por eso se escoge la fórmula. Y vamos a sustituir. ¿Velocidad final? 20. Lo vamos a poner así en paréntesis. Porque esa fórmula tiene cuadrados. Luego sigue el menos. Y la velocidad inicial es 0. Acuérdate que lo tenemos anotado. Y eso va al cuadrado. Entre la aceleración. La aceleración es de 1.5. ¿Qué sigue? Resolver cada paréntesis. Fíjate. 20 al cuadrado significa 20 por 20. 20 al cuadrado es 20 por 20. Y eso es 400 menos. 0 al cuadrado es 0 por 0. Y 0 por 0 es 0. Entre 1.5. ¿Qué podemos hacer ahora? Restar. 400 menos 0. Pues es 400. Entre 1.5. Por lo tanto, ya tenemos este cociente, fracción o división. Y lo hacemos en la calculadora. Dividimos 400 entre 1.5. Y eso nos da 266.66. La distancia, pues obviamente, siempre se va a medir en metros. Porque la distancia es lo que recorrió. Lo que se movió. Por lo tanto, ese es el resultado. En Emanuel Asesoría, suscríbete y dale like a este video. Saludos desde México. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.